Muy buenas tardes. El volcán de San Vicente y las Granadinas, una isla ubicada en el arco de las Antillas Menores, continúa con su actividad explosiva, aunque en menor frecuencia e intensidad que en jornadas anteriores. Sin embargo, ayer en la tarde se reportó una nueva explosión que evidentemente ha emitido cenizas volcánicas y otros gases nocivos como el dióxido de azufre. Ahora bien, sobre esa área geográfica, lo que está predominando tanto en superficie como en la altura son vientos del nordeste y del este y por tanto las mayores concentraciones están trasladando hacia la porción norte de Sudamérica. No obstante, se ha estado incrementando también esas concentraciones, un incremento anómalo sobre el mar Caribe. También está relacionado, por supuesto, con las sucesivas explosiones y las sucesivas actividades volcánicas que se han tenido en cuenta durante las últimas jornadas. No obstante, también se observa un ligero incremento de esas concentraciones de aerosoles y gases sobre la media histórica en el territorio cubano, pero no exceden los estándares de calidad del aire. También hay otro elemento y es que en Cuba ahora mismo, a más de 5 kilómetros de altura, los vientos que continúan predominando son del noroeste y del oeste, lo que no favorece el traslado de grandes concentraciones de esos aerosoles y esos gases como el dióxido de azufre sobre nuestro país. No obstante, el Instituto de Meteorología mantiene una vigilancia sobre esta situación y evidentemente sobre la futura evolución que pueda tener esas altas concentraciones que hay ahora mismo en nuestra región, pero que sobre todo están a más de 5 kilómetros de altura. Lo que sí se ha estado incrementando sobre el territorio cubano, principalmente en Occidente, es la nubosidad y está relacionada con varios elementos. En primer lugar, los vientos del sur traen calor, humedad, favorece también el aumento de la nubosidad. También los fuertes vientos que ya les decía en la altura que también, por supuesto, generan un aumento en los nublados. Y además, como ven, hay una vaguada sobre el sudeste del Golfo de México, una línea de inestabilidad por delante de una zona frontal que por su cercanía, además de incrementar los nublados, también puede incrementar la probabilidad de precipitaciones durante esta tarde en el occidente de nuestro país. Es por eso que, precisamente en horas de la tarde, será abundante la nubosidad en la región occidental, con algunos chubascos, también la posibilidad de aisladas tormentas eléctricas, sobre todo en Pinar del Río, en Artemisa y aquí en la capital. En el resto del país, poca variación en las condiciones meteorológicas, muchísimo sol, algunas nubes pudieran nublarse de manera ocasional con escasas precipitaciones. En la noche, van a disminuir los nublados en centro y en oriente, porque en las provincias occidentales se va a mantener la nubosidad y también la posibilidad de aisladas lluvias, principalmente hacia zonas de su costa norte. Las temperaturas continúan muy elevadas, valores hoy entre 32 y 35 grados Celsius, pueden llegar hasta los 36 grados en la provincia de Granma y también en algunas localidades del interior del resto del país. Ese calor va a continuar en horas de la noche, con temperaturas en el entorno de los 24 y 27 grados Celsius. Los vientos, ya les decía, del sur en occidente y centro, entre 15 y 30 kilómetros por hora, con rachas superiores. En la región oriental serán variables débiles durante todo el día. Habrá oleaje en toda la costa sur y poco oleaje en todo el litoral norte. Así que, ya usted sabe, una jornada calurosa en toda Cuba y con algunas lluvias en la región occidental. Hasta aquí el tiempo, gracias por la compañía. Como siempre le digo, cuídese mucho y tenga muy buen día.